El candidato del Partido Popular de Castilla-La Mancha se opone y critica absolutamente todo lo que hace el gobierno de Emiliano García Page. Pero, entonces, ¿cómo explica estos datos oficiales? Castilla-La Mancha bate récords y logra los mejores datos de empleo desde el año 2008. Castilla-La Mancha reduce el paro a la mitad desde que gobierna Page, del 28% de paro con Cospedal al 14%. Castilla-La Mancha es la región con más proyectos de inversión en sanidad de España, con cinco hospitales nuevos en construcción y decenas de inversiones locales. Castilla-La Mancha es la segunda región que mejor aplica la Ley de Dependencia desde el último puesto que ocupaba en 2015. Castilla-La Mancha ha contratado a 3.800 docentes desde el inicio de la pandemia. Castilla-La Mancha ha contratado a 9.000 sanitarios desde que gobierna Page, más de 5.700 desde el inicio de la COVID-19. Castilla-La Mancha es la segunda región con mayor número de plazas residenciales públicas y a precios asequibles. Castilla-La Mancha está por encima de la media de España en todos los indicadores oficiales y todo ello a pesar de que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no ha ayudado en nada.